No, no, Eila, Gallete Tu preocupao y nosotros estamos sumando Mientras tu me criticas dinero estamos contando Vida solo es una y la estamos disfrutando Gracias a pa Dios porque lo estamos logrando La vida solo es una y hay que disfrutarla Enfrole la weed porque hoy vamos a quemarla Traiga la botella porque hoy vamos a tomarla Pida lo que quiera, la plata es para gastarla Siempre freciados andamos con el barraco En un truce estilo, ya dejamos el atraco Andamos en otra liga, como Jordan con al retro Hechiza de tu bolija, el gas también hace un hueco Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Estamos monetizando Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Estamos monetizando Siempre yo ando conmigo y la muy right A mi lado derecha campo para otra no hay Y los perros van en los asientos de atrás Me estás con mi familia de lo que soy capaz La caleta llena, ya vamos a llegar Llame a la punta pa' ver si todo está normal Había un reten, era amigo mío el oficial Les dimos pal fresco y nada salió mal Y tú que no creyó que yo Algún día lo lograría Recuerdo cuando se burló Pero no sabía que la suerte me cambiaría Y tú que no creyó que yo Algún día lo lograría Recuerdo cuando se burló Pero no sabía que la suerte me cambiaría Máximo respeto pa'l parcero que los manda Jujemo en Panamá y los mandamos para Holanda Tengo a tu Huila bailándome en tanga Yo no tengo la culpa que a ella le guste la plata Relájese y no se sofoque Tranquilo Que el momento no es de usted No es de usted, my boy Tranquilo, espere su toque Que todo llega al que no pierde la fe Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Estamos monetizando Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Ahora fue que coronamos Estamos monetizando Yo vigo la firma, Haroldo Recuerda papi, cuando nos creyeron desde el día cero Y ve ahora, ¿me entiende?